Hola, ¿cómo están mis amores? Bienvenidos, mi signo de Leo, a esta lectura. Vamos a ver en este mes de septiembre qué es lo que trae, qué bendiciones vienen, qué es lo que en cuanto a lo laboral, a lo financiero, a lo amoroso. Es una lectura para todo el mes de septiembre. Vamos a ver qué es lo que viene para ustedes, mis Leo, ¿ok? Si son nuevos en el canal, corazón, les invito a unirse a su familia de luz. Regálame su like para poder conectarme con su energía, ¿ok? Mis amores, vamos a ver entonces mi signo de Leo, qué es lo que viene para ti. Vamos a ver en cuanto a lo laboral, ¿ok? ¿Qué es lo que nos dicen mis guías en cuanto a lo financiero? ¿Qué viene todo este mes de septiembre para ti? Luego pasamos al área del amor para ver también qué es lo que viene para el amor. Primero vamos a lo financiero. En el trabajo, ¿qué es lo que nos quieren decir mis guías? ¡Wow! Ok. Bueno. Mira, corazón, en cuanto a lo que es el área financiera, prepárate porque vienen cambios, me dicen. Hay muchos que van a poder manifestar algo que tú has querido hace mucho tiempo. Me dicen mis guías si te recuerdan algo. Tú eres el único creador del lienzo de tu vida. Nadie te va a decir lo que tú tienes que hacer, corazón. Lo que tú quieres manifestar, el universo te lo va a dar. Siento que muchos van a estar muy creativos este mes, me dicen. Muchos leo. Hay muchos que tienen... Siento que muchos quieren abrir negocios nuevos o proyectos nuevos. Te estás enfocando en algo. Y este es algo que tú tanto has querido, lo vas a lograr manifestar. Porque te ha tomado mucho tiempo, me dicen, en el cual tú has tenido un crecimiento. ¿Has pensado? Siento que muchos han pensado mucho cómo organizar su economía, cómo poder... Siento que como que vas a estar más creativo. Y como que has estado pensando muy bien cómo poder organizarte para poderte, ponerte más creativo o creativa. Prepárate por estos cambios porque van a ser muy favorables. Estos cambios te van a tener mucha abundancia. ¡Wow! Mira, qué lindo. Este mes se te manifiesta muchos sueños. Muchos empiezan nuevas empresas. Siento para muchos que abren nuevos negocios. Siento que se te va a proveer de alguna manera materia prima. O puede ser que tú hayas estado queriendo comprar máquinas, maquinarias para... Algunos pueden ser empresas textiles. Me dicen, otros tienen que ver con elaboración de alimentos. Me dicen que este mes tú vas a poder ver la manifestación de lo que tanto tiempo has querido realizar. Este mes de septiembre es un mes de abundancia. Definitivamente que sí. Has tenido que tener mucha fuerza, mucha fortaleza, mi signo de Leo. Siento que has tenido que pelear y luchar contra corrientes adversas que han venido. Siento que tú has querido poder sacar préstamos o recibir alguna ayuda. Y tú sentiste que por un momento te dejaron sola o te dejaron solo corazón. Te veo luchando contra la corriente. Pero esa fuerza y resiliencia es la que te da ese empoderamiento y esa energía de creatividad. Ahora tú puedes crear. Vas a tener conversaciones. Veo, mira, me dicen muchas personas. Han estado hablando con personas de autoridad. Han estado buscando una ayuda económica. Puede ser corazón. Me dicen que para todos aquellos que han estado buscando esa ayuda económica la van a recibir. Tienes la carta de la prosperidad y abundancia. Mira corazón. Si has buscado edificar o has estado trabajando muy duro para tu empresa. Si es que tú eres una persona independiente, vas a recibir los frutos. El mes de septiembre es el mes de la abundancia para ustedes, mi signo de Leo. Vas a poder gozar de la abundancia que tanto trabajo te costó. Vas a ver. Para algunos puede ser que empiecen a ver los primeros frutos. Pero sí los vas a ver corazón. Mira qué lindo. Viene, como te digo, para algunos puede ser una época de descanso. Porque siento que muchos han estado con un nivel de estrés muy fuerte. Tienes esta carta que me está hablando. Has estado muy estresado, muy estresado corazón. Porque tú sentías que todo lo que tú hacías se te cerraban los caminos. Ahora prepárate a recibir esa abundancia corazón. Este mes de septiembre. Prepárate para los cambios. Pero también siento que muchos van a estar. Siento que muchos que han estado buscando empleo. Me dicen mis guías aquí que tú vas a tener conversaciones, entrevistas de trabajo. Y posteriormente vas a poder centrarte en el trabajo que tanto has estado buscando. Me dicen que tú has aprendido a manifestar. Veo que muchos han aprendido incluso a usar la ley de atracción. Te ha costado mucho, me dicen mis guías. Muchísimo. Pero ahora estás manifestando. Este es el mes de recibir, me dicen. Este es el mes en el cual vas a tener. Todo lo que tú has necesitado para edificar tu pyme. Edificar tu pequeña empresa para aquellos que son independientes. Es lo que estoy sintiendo. Y vas a tener muchas conversaciones todavía. Incluso muchos acuerdos. Y como que para algunos vas a recibir el apoyo de una persona de autoridad. Acuérdate lo que te digo, ¿ok? Tienes aquí también la carta gratitud y gracias. Mira qué lindo. Me dicen que tú te vas a sentir muy agradecida, corazón. O muy agradecido con el universo. Porque todo este tiempo para ti de pandemia. O tiempo en el cual has tenido que pelear. Me dicen para poder salir con fuerza y fortaleza. Para poder pararte eirosa, corazón. Todo lo que te ha costado es un proceso de aprendizaje para ti. Siento que has pasado momentos muy malos, me dicen aquí. Por eso tienes las maripositas, la transformación. Mira qué lindo. Como que ahora tú empiezas a brillar. Es el momento de brillar, mi signo de Leo. Para todos aquellos que han estado buscando empleo, corazón. Siento y te lo tengo que decir. Que los que mis guías me dicen. No te vas a quedar sin trabajo. Tú has luchado. Has peleado. Te has esforzado. Y me dicen que tú vas a poder ver este mes la abundancia. De todos tus sueños. Pero prepárate para los cambios. Porque muchos van a tener incluso cambios laborales. También me están diciendo. Pero no para mal. Sino al contrario. Para bien. Cambios y prosperidad que vienen para ti. Bueno. Vamos ahora al lado amoroso. Para ver. Me dicen también muchos. Están manifestando un amor. Siento que muchos han tenido que pasar momentos bastante difíciles. Me dicen aquí. Puede ser corazón que tú te hayas sentido sola. A pesar de tener aquí una persona a tu lado. Porque siento que pareja. Pero estás en un periodo de cambios. Me dicen. En un periodo en el cual viene un orden a tu vida. Vas a tener conversaciones aquí que hablar. Pero conversaciones que a la larga me dicen. Van a dar buenos resultados. Para algunos siento que son conversaciones muy fuertes. Me dicen aquí que tiene que ver tal vez con alguna pareja. Es como que es el momento de poner un orden a ciertas situaciones que pudieran ser que te han estado molestando en tu entorno. No puede ser si tú tienes una pareja en este momento. Puede ser que seas casado o casada. Dentro de lo que tiene que ver tu ámbito familiar. Siento que vienen conversaciones. Pero que son para bien. Es lo que estoy viendo. Para arreglar muchas cosas. Para otros veo que deciden tomar acción para poder encontrar su paz y su tranquilidad. Y sobre todo su prosperidad y abundancia. No puede ser que algunos deciden hacer acuerdos. O liberarse de situaciones. O encontrar su paz. Es lo que estoy sintiendo. Algunos puede ser que decidan quedarse solas. Pero siento que en este mes va a haber paz para ti. Va a haber tranquilidad. Tú vas a poder poner orden en tu familia. Es que la tienes. Si eres soltero o soltera. Has estado esperando mucho tiempo tener una conversación con una persona. Y esta conversación viene. Y es para bien. Es lo que me dicen. Y vas a sentirte muy agradecida. O muy agradecido al universo. Es lo que estoy sintiendo. ¿Ok? Vamos a ver ahora qué es lo que nos dice. ¿Qué más? Vamos a sacar estas cartitas. Mi signo de Leo. ¿Qué más viene en cuanto a lo laboral o lo financiero? En cuanto al amor. Nuestros ascendidos. Seres de luz, ángeles, arcángeles. Muéstrame para mi signo de Leo. Viene mucha acción. Después de un tiempo de interacción. O un tiempo de. Tal vez de haber estado estático. O estable. ¿No? En cuanto a. A hacer un movimiento. Siento como que muchos han estado. Como te digo. Queriendo. Abrir una nueva puerta en su vida amorosa. Para otros. Siento como que han querido abrir un nuevo ciclo. O han estado luchando por abrir un nuevo ciclo. En cuanto al amoroso. Has estado pensando mucho en las cosas. Veo que. Vas a recibir un mensaje. Me dicen. Vas a estar. Has estado meditando. Has estado pensando. Como poder abrir un nuevo ciclo. O liberarte. Para algunos. Siento de un karma. También para. O puede ser para algunos. ¿No? Vamos a seguir viendo que más nos dicen. Nuestros ascendidos. Seres de luz, ángeles, arcángeles. Muéstrame para mi signo de Leo. Lo que viene este mes de septiembre. Que trae septiembre para mis signos de Leo. Wow. Siento que muchos Leo tienen muchas ilusiones aquí. Ilusiones de una reconciliación. Siento para algunos casos reconciliaciones. Siento como que se han meditado mucho. Ha habido muchos tal vez contratiempos en tu vida. Pero actualmente me dicen que vas a tener la oportunidad de abrir una nueva puerta. Para algunos siento que es dan un salto, ¿no? Como de una situación hacia otra. Es como que te liberas de algo, ¿no? Has meditado mucho. Has pensado para poder cumplir tus ilusiones y tus sueños. Aunque siento que aquí va a haber conversaciones. Me dicen con una persona. Siento que también está esa energía de poder arreglar también ciertas situaciones que te hacen sentir atado o atada a una situación. Es lo que estoy viendo, ¿no? Veo que muchos están... O este mes de septiembre van a tomar una decisión porque quieren salir ya de este encarcelamiento mental. Quieren arreglar una situación para liberarse, me dicen aquí. Para abrir un nuevo ciclo. De... ¿Cómo te digo? Un nuevo ciclo de abundancia. Siento que para muchos este ciclo se abre terminando cerrando un karma. Es lo que estoy viendo aquí. Es como que para algunos leos siento fuertemente esa energía, ¿no? Una energía que nos dice el universo ya es momento. Momento de cortar ciertas situaciones. Situaciones que te han agobiado. Situaciones que han sido para ti bastante fuertes y de bastante estancamiento en tu vida. Me dicen que muchos van a estar pensando las cosas bien claras, me dicen, porque tú quieres un avance en tu vida. Tú tomas decisiones de dar cortes a situaciones que por eso les digo. Para algunos pueden ser kármicas porque tienes el juicio final. ¿Pero por qué? Porque Leo quiere manifestar, me dice, su tranquilidad, su paz, su sanación y sobre todo sus ilusiones. Para muchos veo que me hablan de sanación. Sanación a nivel familiar o sanación también a nivel individual. Pero abriéndose nuevos caminos. Por eso me dicen que este mes tú vas a estar muy decisivo en tomar ciertas determinaciones para liberarte de esta situación. Liberarte de situaciones que te tienen atado en tu mente, que puede ser en algunos en lo económico. Para otros puede ser en una situación amorosa, me dicen aquí. Y tienes acá el dos de bastos, que es la carta de la toma de decisiones. Siento que muchos, Leo, en este mes van a tomar decisiones. Como que tú vas a tener el mundo en tus manos. Vas a tener esa bola de cristal en la cual tú vas a usar tu intuición, me dicen, para saber qué mejor vía tomar o qué mejor camino tomar. Esto se puede aplicar, como te digo, tanto al área financiera como al área amorosa también. Siento que muchos, Leo, han estado mucho tiempo queriendo tomar decisiones, tomar acción para una determinación que los lleva hacia un fin con una estabilidad financiera. Entonces, te siento que has estado probablemente entre elección de dos situaciones. Puede ser en lo laboral, puede ser en lo financiero. Pero siento que muchos han estado pensando largamente y puede ser que el tiempo te haya sentido estancado o estancada. Pero ahora viene esa energía de fortaleza, esa energía de decisión para poder, como te dije, tomar acción hacia algo estable en tu vida. En cuanto al área amorosa, muchos, Leo, están tomando decisiones este mes, me dicen, este mes de septiembre, para ver, después de un largo periodo de sentirte en soledad. Siento como que, Leo, como que vas a estar tomando acción o alguien va a tomar acción hacia ti, ofreciéndote una estabilidad. Puede ser, como te digo, también en el área amorosa, ¿ok? Y es lo que siento. Siento como viajes, movimientos. Siento que Leo busca su estabilidad y viene. Se te abren los caminos de tu estabilidad financiera en base a tu intuición, me dice. Leo va a estar muy intuitivo este mes y este mes va a recibir, me dice. Tú vas a recibir, corazón. Wow, mira, tienes la carta del trabajo. Caminos abiertos para ti, corazón. Es lo que tú has estado buscando mucho tiempo. Me dice que tu intuición te va a llevar, te va a guiar hacia el lugar correcto. Siento que para muchos se le abren los caminos en cuanto a lo laboral, el trabajo y, sobre todo, recibir apoyo. Para algunos me dicen apoyo social, apoyo financiero, apoyo bancario. Y vas camino hacia el éxito, corazón. Vas camino hacia el éxito. Es como que tú estás destinado a tener éxito, corazón. Pero, de alguna manera, tú te sentiste como que, o puede ser que tu energía estaba dándole la espalda hacia algo que te daba solidez. Por eso les digo, para algunos puede ser en el ámbito amoroso, ¿ok? Pero hay algo que se aproxima, que ha venido a paso muy lento, me dice. Pero esto depende de tu decisión, me dice, ¿ok? Así que puede ser esto que tenga que ver mucho con, como te digo, con lo financiero en cuanto a tomar una decisión de hace mucho tiempo. O puede ser también en el área amorosa. Hay algo que tú, una decisión que tú tienes que tomar que te va a llevar hacia una estabilidad amorosa. Y tanto así se va a manifestar también esto de una manera en todas las áreas. Porque el ermitaño es una persona que está aprendiendo, aprendiendo a evolucionar, aprendiendo a crecer. Entonces, llegas, como dice, al final, abres un nuevo ciclo. Es lo que siento mucho para muchos, Leo. Abrir un nuevo ciclo. Incluso para algunos puede ser un, como te digo, nuevas ideas. De alguna manera, Leo está más creativo, creativa este mes. Es lo que me dicen. Vamos a seguir viendo. ¿Qué más nos dicen mis guías? Muéstrenme para Leo. Maestros Ascendidos, Seres de Luz, Ángeles, Arcángeles. León el amor, muéstrame, por favor. Este mes de septiembre. León el amor. Tres de copas. Aquí va a haber encuentro con amistades. Puede hacer que conozcas alguien nuevo en tu grupo de amistades. O puede hacer que reconectes con una personita por allí. O vaya a haber momentos de celebración en el amor. Manifestación de amor para ti, mi signo de Leo. La templanza. Me puede estar hablando de un equilibrio, de una reconciliación. Probablemente con una persona. Para algunos puede ser una persona nueva. O una persona que está queriendo abrir un nuevo ciclo en el amor contigo. Que pueda ser pesos que sea para los solteros. Buscar la oportunidad. Me dicen. Siento que Leo va a buscar una oportunidad. O alguien que pudiera ser signo de agua. También va a buscar esa oportunidad amorosa este mes contigo. Wow. Tienes la carta del pasado. Tienes la carta de la templanza. El tres de copas. Me están hablando alguien de tu pasado. O alguien de tus vidas pasadas. Va a venir la oportunidad de reconectar con alguien de tus vidas pasadas. Muy fuertemente lo estoy viendo aquí. Oh my God. La carta de los enamorados. Wow. Mira. Probablemente muchos me dicen. Se les va a abrir el camino en el amoroso con un alma gemela. Seis de copas. O una llama gemela. Pero te siento que tú vas a estar en este mes tomando decisiones. Porque siento que esa oportunidad se abre para ti. Alguien te piensa con mucha nostalgia. Alguien hace un movimiento hacia ti. O tú haces un movimiento. Es como que tú en tu mente estás enfocado. Enfocada corazón. A salir. Como que tú quieres liberarte de algo. Siento que muchos se quieren liberar de alguna situación. Por eso tienes el dos de espadas aquí. Alguien te vigila. Te piensa todo el tiempo. Alguien quiere reconectar contigo. Volver contigo. Porque siento que es la carta del pasado. Te lo tengo que decir. O de tu pasado o de una vida pasada. Probablemente un alma gemela aquí. ¿Ok? Alguien se siente triste. Y triste y vacío. Vacía sin ti corazón. Este mes. Wow. Me dicen que este mes tú vas a pensar. Tomar una decisión. Me dicen. Siento que muchos leo. Están entre dos. Situaciones también. Mira. Por eso me sale tres de copas. Leo se siente. Me dice. Va a tomar una decisión. Porque ya no quiere más. De que se equilibre su vida. Este mes es el mes de tomar decisiones. Es lo que estoy sintiendo. El dar un paso hacia adelante. Con fuerza. Con fortaleza. ¿Para qué? Para tener esa abundancia. Que tú tanto deseas. También veo. Nuevamente. Me están hablando. Abundancia económica. A través de toma de decisiones. Este es el mes de tomar decisiones. Para Leo. Leo toma una decisión. De tener un nuevo comienzo. Tanto en lo amoroso. Como en lo financiero. Y esto va a ser totalmente favorable. Aunque esto puede hacer que te vaya a costar. Me dice. Te vaya a costar. Como te puedo decir. Cierta tristeza. Porque siento que algunos van a tener que liberarse. O van a liberarse. De una situación que les haya estado atando con finanzas. Me dice. Pero tú vas a recibir por otro lado. O sea. Puede ser que tú tengas que renunciar a un empleo. Por agarrar otro. Que viene. En la cual tú vas a recibir esa generosidad. Para algunos en el amor. Siento que muchos van a estar probablemente dejando. Una situación que te daba estabilidad. Una zona de confort. Y vas a recibir por otro lado. Otra. Me dice. Wow. Como un corte que viene aquí. Para algunos pueden ser relaciones álmicas. Y como que tú estás tomando decisiones. Y este mes vas a tomar una decisión. Me dice. En cuanto a soltar algo que te daba estabilidad. Probablemente para algunos alguna relación. O alguna relación que pueda hacer que hayas tenido una estabilidad de años. No necesariamente tu matrimonio. Pero puede ser familia. Como que te va a costar soltar. Pero me dicen que tú vas a hacerlo. ¿Por qué? Porque muchos están en conexiones álmicas. Es lo que estoy sintiendo. Bueno. Eso es el mes de septiembre. ¿Ok? Vamos ahora al magia sexual tarot. Vamos a ver qué nos dice. En cuanto al área pasional. La parte física. ¿No? Vamos a ver qué es lo que viene. Qué es lo que viene para ti este mes de septiembre. Muéstrame maestros ascendidos seres de luz. Ángeles arcángeles. ¿Qué es lo que viene en el amor para mis signos de Leo? Tienes la carta de la sacerdotisa. Vamos a ver. Muéstrame qué es lo que viene. Tienes el tres de pentáculos. Muéstrame por favor para mi signo de Leo. Leo en el amor. Mira. Me demuestran las cartas que hay alguien que quiere. Alguien que te piensa mucho. Alguien con quien tú vas a volver a reconectar. Porque aquí hay una pena muy grande. Alguien quiere. Como te digo. Equilibrar las cosas contigo. O puede hacer que esta sea tu energía. También corazón. Que tú también quieras equilibrar las cosas con una persona. Siento que este es el mes que se va a recuperar. Me dicen. El tiempo perdido. Es lo que estoy sintiendo. Recuperar el tiempo perdido. Porque hay alguien que ha estado en un dolor muy profundo. Durante el pasado. Me dicen. O sea. En este momento. En este mes de septiembre. Se arreglan ciertas situaciones. Alguien no reflejaba sentimientos. Alguien reflejaba cierta frialdad. Pero en este mes lo va a manifestar realmente. Todos los sentimientos que siente por ti. Aquí va a haber celebraciones. Aquí va a haber momentos de encuentros amorosos. Porque alguien no te quiere perder corazón. Sí. Alguien quiere liberarse. Me dice. Siento como que muchos quieren cerrar un ciclo aquí. Porque quieren abrir uno nuevo contigo. Es lo que estoy viendo muy claramente. Wow. Siete de bastos. Sí. Alguien va a querer luchar. O puede hacer que. Acuérdense que puede ser energía espejo. Y alguien quiere abrir un nuevo ciclo contigo. Aquí se abre un nuevo ciclo. Este mes de septiembre. Me dicen mis guías. Wow. Mira. Se abre un nuevo ciclo amoroso. Alguien que te piensa mucho. Se siente muy. Muy atrapado entre. Como te digo. Entre sus pensamientos. Porque aquí. Puede hacer que esta persona. Ya sea una persona. Como te digo. De tu pasado. Puede ser que alguien que no reflejó sentimientos. Me dice. Puede ser que sea un signo de piscis. Porque tienes las sacerdoticias aquí. Pero esta persona. Me dice. Va a reconocer. Realmente lo que tú vales. Tú te vas a sentir muy valorada. Corazón. Porque tienes la justicia aquí. Es el momento. Me dicen. El momento. Y va a venir. Va a haber acercamientos. Después. Puede ser que haya habido un silencio aquí. Porque la sacerdoticia. También nos habla de silencio. Alguien que esconde los sentimientos. Alguien que esconde lo que siente. Siento que alguien va a volver a reconectar aquí. O puede ser que tú. Y la persona a quien tú amas. Van a volver a reconectar. Porque no quieren perderse en medio del camino. O sea. Ambos. Ambos han sentido tal vez. Esa energía de separación. De distanciamiento. Como que no había amor. Y ambos se han sentido. Tan encarcelados en su mente. Por situaciones de no poder desatarse. Me dicen. Ambos cierran ciclos. Y siento que. Aquí se va a poner el esfuerzo. O como que. Como te digo. Que esta persona se prepara. Porque sabe que tiene que luchar. Que luchar por ti. Mira. Y veo que aquí se abre un nuevo camino. Esta persona te piensa demasiado. Te extraña. Siento. Esa energía de rapidez. Es una reconexión sexual muy fuerte. Y también me dicen que esta persona. Es. Una persona que te tiene muy clavado así en la mente. Puede ser que sea esta persona un poquito activa. En cuanto al área sexual. Me dicen. Wow. Es una persona estable. Puede hacer energías de tierra. Pero también es una persona que. Tiene esa energía sexual muy fuerte. Como te dije. Que siento este. 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 Este mes de septiembre. Con que me van a reconectar muchas personas. Si has tenido una persona en tu pasado. O en una vida pasada. Me dicen. Esta persona viene hacia ti. Energía sexual muy fuertemente. Tienes la carta del diablo. Puede ser también signo de Capricornio. O puede ser signo de Virgo. Tauro. O cualquier otro signo. ¿No? Porque yo veo. Puede ser un Pisces también. O un Libra. Pero eso es muy irrelevante. A veces yo no me siento mucho en los signos. Pero me dicen que viene una energía de mucho amor. Pero también mucha sexualidad aquí. Wow. Prepárate corazón. Porque siempre lo he dicho. Sin el diablito no hay diversión corazón. Aquí hay alguien que te. Que te. Que está obsesionado. Obsesionada por ti corazón. Esta persona es muy obsesiva. Pero también es una persona muy amorosa. Porque sabe lo que siente por ti. Tiene el rey de copas. Sea hombre. Sea mujer. Y esta personita va ahí. Porque quiere un poco de acción contigo. Así te lo digo. Siempre tengo curiosidad el diablito. ¿No? Siempre algo tiene la manito. Me dice que es un diablo un poco juguetón. Así que para que. Para que. Para que le. Le calce esto. Bueno. Mira. Hay mucha energía de amor. Mucha energía de amor. Viene alguien de lejos de otra ciudad. O puede ser que. Haya habido una distancia emocional. Y esta persona reconecta contigo. Esta persona va en búsqueda tuya. Pero hay movimiento corazón. La rueda de la fortuna. Oh my God. Mira corazón. Reconexión de almas o llamas gemelas. El cuatro de bastos. Aquí va a haber celebración. Aquí va a haber fuego. Aquí va a haber pasión. Me dice. Para mucho siento. Que este mes de septiembre. Se lo digo. Porque me sale la mayoría de los. De los signos de las lecturas. Conexiones. En estos últimos. Como te digo. En estos últimos treinta días. En este. Durante este mes. Conexiones álmicas. Que van a unirse. Porque es el momento. Ya. Es el momento de hablar. Es el momento de conversar. Es el momento de reunirse. Porque hay un plan divino. Dentro de las. Este. Conexiones álmicas. Y eso lo estoy diciendo. En todos mis vídeos. ¿No? Para eso yo les invito. Que vean. Hay un vídeo especial. Que ha sacado. Cati Vélez. De alas de ajel tarot. Justamente. Ya ha sido revelado. ¿No? Que va a haber uniones. O va a haber momentos de reencuentro. Entre las almas. Y llamas gemelas. Así que es necesario. Que la energía. De la divina femenina. Que es la que está más evolucionada. Haga sus terapias. Empiece a. A tener ese. Ese despertar de conciencia. Mucho más fuerte. Porque va a haber conversaciones. Con su divino. Y tiene que saber. Qué es lo que tiene que acordar. Sabe. Tiene que saber qué. Para que no. Se corra esta vez. La energía masculina. Sino. Es necesario hablar. Porque hay un plan divino. Esto es algo más. Que una unión romántica. Esto se trata. De una evolución. Del planeta. Estamos en un momento de ascensión. Que se abre un portal. Entre el 18 y el 20 de octubre. Es un portal. De ascensión. Y eso está comprobado. Científicamente. A través de cierta. Que va a haber cierto. Movimiento. Cierta gravedad. Que se va a invertir en la tierra. Entonces. Tiene que ver mucho. Con un portal de ascensión. Que se abre. Entonces. Es necesario. Estar equilibrados. Para llegar a la unión. Porque hay un trabajo. Álmico aquí. Esto no es algo. Romántico. Que muchas personas lo piensan. Que es necesariamente romántico. El romanticismo. Es alguna añadidura. De estas uniones álmicas. Tienen un propósito de vida. Entonces. Yo cumplo con decírselos corazón. Pueden visitar ustedes. Su. Este. Su canal de Cati Vélez. A las de Ángel Tarot. Muy linda. Esta. Este. Terapista. Angéóloga. Y siempre yo la nombro. ¿Por qué? Porque. Lo que. Para mí. Lo principal es que. Sanen. Sanen. Este. Sal. Almita. Sanen ustedes. Porque. Hay mucha. Muchas heridas en el corazón. Hay muchos procesos muy dolorosos. Y personas que vienen a mí. Y vienen muchas veces. Con el alma en la mano. Llorando. Porque. Me dicen. No. Es que yo no tengo. No puedo comunicarme. Me bloqueó. Tengo este problema. Tengo el otro. Lo que pasa es que. Uno tiene que hacer. Un trabajo. Interno. De sanar el niño interno. Porque si no. En el momento que viene. El acercamiento con tu alma. Tuya más gemela. ¿Qué le vas a decir? Va a estar las heridas del pasado. Va a estar el dolor. El sufrimiento. Y lo primero que vas a hacer. Es espantarlo. Entonces. Lo que tú tienes que hacer. Es un trabajo álmico. Por eso les digo. Ustedes tienen. Hay un montón de terapistas. En YouTube. Yo también hago terapias. Cuando quieran. Corazones. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario. Porque viene un portal. Muy pronto. Un portal. Que es una ascensión. O sea. Otra dimensión. Espiritual. En nuestras vidas. ¿Ok? Mis amores. Yo cumplo con decirles esto. Porque es de parte. De parte de mis ángeles. De parte de Dios. Yo les digo. Porque a veces las personas. No creen. A veces confunden las cosas. No. Yo. Lo que les hablo. Los hablo. Lo hablo con base. Corazones. ¿Sí? Amores míos. Entonces. Vienen momentos de unión. Miras. Aquí se va a cumplir muchas ilusiones. Y va a haber muchas conversaciones. Regresa alguien de tu pasado. Así. Corazón. Regresa alguien de tu pasado. Mi signo de Leo. Regresa. Ten fe. Esta persona regresa. Tú no has tenido comunicación. Hace mucho tiempo. Con tu alma. Tu llama gemela. Esta persona regresa. Acuérdate lo que te digo. Así que estate muy preparada. Muy preparado. Corazón. Porque esta persona. Viene. Y viene. Pero viene también con una energía sexual. Eso no lo vamos a negar. Pero viene también a hablar contigo. Y para que tú evites. Que esta persona venga solamente por un momento. Y luego se vaya. Tú tienes que estar preparada. Corazón. O preparado. ¿Ok? Corazón. Si tú eres la energía femenina. Tienes que estar preparada. O preparada. ¿Ok? Mis amores. Bueno. Yo cumplo con decirles. Bueno. Mis amores. Si les gustó la lectura. Por favor. Regálame tu like. Suscríbete a mi canal. Activa la campanita. Para recibir todas las notificaciones. Ya puse la lista de los ganadores. En mi sección de comunidad. De las lecturas que prometí. Y si no ganaste la lectura. Sigue participando. Corazón. Comparte este video. En tus redes sociales. Y me pones en los comentarios. Que ya lo compartiste. Para anotarte para el próximo sorteo. Ok. Mis amores. Los quiero mucho. Mi signo de Leo. Será hasta la próxima. Bye.